Mis amigos, hoy les tengo una deliciosa sopa de guantá. Empezamos con una sopa de pollo que lleva preferiblemente los huesos del pollo, y los huesos del pollo corneados. Tenemos aquí que va a empezar a hervir ya la sopa de pollo y le voy a poner los siguientes ingredientes. Con una mitad de cebolla perla, cebolla blanca, cebolla larga, cebolla de verdeo, un trozo de jengibre, no tanto, porque es muy pasivo el sabor, y con esto vamos a hervir. Hierve, hierve, hierve la sopa de guantá. Hierve fantásticamente. Bueno, le vamos a poner ahora unas cabecitas de ajo. Han pasado diez minutos. Le vamos a poner unas cabecitas de ajo a la sopa de guantá. Y volvemos a tapar. Veo la necesidad de ponerle un poco más de jengibre, porque el jengibre es algo personal. Deja su paladar. A mí me parece que le falta un poco más de jengibre. Luego de esto ya procedemos unos cinco minutos más y procedemos a hervir el caldo. Mientras la sopita de guantá hierve, procedo a formar el guantá. El mismo que tengo ya grabado y ustedes van a buscar el enlace para que vean cómo se prepara el guantá. Miren cómo lo va a hacer el guantá. Aquí tengo el rellenito. Y ustedes ponen los guantánez de acuerdo a su necesidad. Si son dos personas, dos guantánez. Si son cuatro, cuatro, tres, cinco. De acuerdo a su necesidad. Y a su gusto, si usted quiere. Yo le voy a poner en cada plato un guantá. Son los cuatro. Un guantá en cada platito de sopa. Pero ustedes le pueden poner dos guantánez, los guantánez que ustedes quieran. Los guantánez que ustedes quieran. Les vuelvo a enseñar cómo se forma el guantánez. De aquí no les expliqué por el que viene. Sí, como les dije que voy a preparar cuatro. Estiro la masa un poquito. Pongo el relleno. Una puntita. Le doy la vuelta. Le entro aquí. Recojo los laditos. Le viro. Tomo agüita. Me mojo los dedos. Le pongo aquí. Le pongo acá. Para que se forme una gomita. Le aprieto. Le levanto un poquito para arriba. Y está listo el guantán. Miren ustedes. Ya. Ahora. Le hago otro. Estiro la masa. Pongo relleno. La punta la llevo hasta donde está el relleno. Le aprieto allí. Lo viro. Los pego. Punta con punta. Le pongo agua para que se vea de goma. Le aprieto. Lo llevo hacia arriba. Y está listo el guantán. Procedemos a cernir el caldo. La otra mencha del pollito horneado. No es necesario que sea el pollo horneado. No para que salga más gustoso el caldito. Pero lo puedes hacer con pollo fresco. Vamos. Vamos a volver a la olla. Seguimos con esta olla. a la olla. Ahora sí. Vamos a echarle los guantanes. Tres. Tres. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Tiene hirviendo ya 20 minutos. En breve. Cinco minutitos. Y ya procedemos a poner el lago chino. Luego en cada plato ponemos el pollito de la pechuga. Proporcionalmente cada platito. Y el cebollín. Veamos como va el guantán. La preparación del guantán queda al final del programa en un enlace. Si usted desea le puede poner una pastilla de pollo si lo quiere más potente. Pero para mí ahí está perfecto el caldito. Porque estaba sazonado por esa misma razón lo hice con pollo horneado. Los huesos. Y algo de carne de la pechuga. Pero si usted tiene pollo fresco le puede poner la pastilla de pollo. De la marca de su preferencia. La que usted le guste. Mire cuánta. Y ahí está. Vamos. Procedemos. A echarle el lago chino. El tiene que estar ni un minuto porque es delicioso sentir crocancia en el del vegetal. Le vamos a poner algo de maicenita. Media cucharadita de maicena. Una. Un bolso. Al caldito. Mire. Vamos a rectificar sazón. Y procedemos. Un poquito. Le ponemos salsita. Bueno, vamos a servir nuestra deliciosa sopa de guantano. Una rica sopa oriental. Con su nabo chino crocantito. Mira, aquí hay otro guantano. Mira lo que guapo. Ahora sí. Le ponemos nuestro pollo. Le vamos a poner pollo y la mollejita que yo le piqué. Los orientales siempre tienden a poner mollejita picada. Ahora ya no nos queda más que ponerle el cebollín. El cebollín sobre el caldito. Muy pequeñito. Muy pequeñito. Bastante cebollín. Y listo. Hemos terminado con nuestra deliciosa sopa de guantano. Mire usted que deliciosa se ve. Y bien guapa, clarita. De allí usted le puede poner la salsa china al gusto. Mira, a su gusto. Mis amigos, espero que disfruten de este caldo de guantano. Muy sencillo de preparar y de un sabor realmente exquisito. Sabor oriental. De verdad que está fantástico. Hasta la próxima. Pues está rico. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!